señores, damas y caballeros, bienvenidos a mi podcast Borracho No Come Dulce, esta sencilla excusa que yo inventé, ¿para qué? para poderme tomar unos tragos tranquilitos y traerme a los amigos para acá y que mi mujer me deje, así que saludcita Borracho No Come Dulce, el podcast con Leo Colina Bueno señores, aquí estamos, otro programa más, otro episodio más, otro capítulo más y con un invitado, un gran amigo señores y ya les voy a mostrar y por supuesto ustedes saben ya cómo hago yo para mostrar los invitados, aquí vengo ¡Ay señores! Con los guantes mágicos, los guantes del mago borracho y por supuesto voy a invitar, vamos a que entre el invitado un gran amigo, compositor, cantante, hermano, amigo, maracucho también señores, vamos a... ¡Hola! Y el whisky, yo me estaba viendo el whisky de abajo, preséntate primero o el whisky El whisky, por favor, hazme el favor Ajá, ahí está el... No, 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 yo tengo un vaso largo con agüita perrie, hielito Verga, pero ya va, ya va, ya va, yo te lo tiro ese quito por si las moscas ya va... ¡Ajá! ¡Ah, no veis! Ahora sí, hermano Ahora sí estamos hablando inglés, ¿oíste? Señores, ey, saludcita mi hermano Salud padre Bienvenido a mi podcast, mi gran amigo, mi gran hermano Cáceres, hermano, ¿cómo está la cosa? Cáceres, para los que no conozcan, Cáceres, compositor, cantante, compositor Bueno, ahorita les voy a decir, ahorita vamos a cantarle uno de los temas que ha compuesto para que ustedes vean Pero señores, Cáceres, ¿cómo está la cosa, hermano? ¿Cómo está todo, hermano? Fíjate Mi hermano, una pregunta que yo siempre le hago de una vez a la gente ¿Cuál fue la primera, la primera pea que vos recordás? ¿La primera pea o el primer, lo primero que vos bebiste? Lo primero que bebí fue por la cahueta de papi que me daba... El chupito de cerveza Cervecita, para probar Y los rechos que uno de niñito no le gustaba la cerveza Eso es como todo, la cebolla, uno, de chamito uno odia la cebolla Y después come cebolla Pero la primera pea, ¿con qué fue? Fue con ron, con whisky, con ginebra Por ejemplo, porque yo odio la ginebra Porque yo una pea la agarré con ginebra Y después, no joda, pasé tres días el ratonado Y volví a hacer pijama y volví a agarrar la pea Es una locura El indio, el indio, el indio marayo Chico, ¿por qué le echan la culpa al indio, hermano? No, eso no tiene piedad Ajá, ¿qué coño hiciste vos cuando agarraste esa pea de indio? No, no, tuve como tres días No, que yo no quería ni nada, ni comer, vomitar Es una locura Este es como la que ya no responde Te sentías triste Es sabroso el proceso, pero la resaca, el after party no es grande Mira, Cáceres, hay una cosa que yo en estos días me analicé Por eso yo no veo whisky Me di cuenta Y eso debe tener mucho Ya que soy compositor Este, debe tener mucho A mí el whisky me deprime Sí Cuando yo agarro el otro día Me levanto con una depresión Una tristeza Una vez No sé, no sé Es algo que me llena Y yo digo Yo también que compongo Yo digo, Dios mío Como ese yo componer un tema con whisky, whiskyado Debe ser un tema Y a lo mejor debe ser un buen tema No, chico, una bebida muy noble Es una bebida muy noble ¿Vos crees que una canción se puede componer Depende de la bebida que estoy tomando? Yo creo que sí Cada bebida tiene Por lo menos la cerveza es alegrona La cerveza es alegrona La cerveza es alegrona Cuando se tira el pss Anda ¿Y vos crees que vacaciones, por ejemplo Vacaciones Vacaciones ¿Vos la compusiste? Venga, trae la guitarra Lo traigo con los guantes Bueno, parece Me lo vi porque es imaginado Déjame pasarme la guitarra con los guantes Venga, porque vamos a hablar de los temas Ey, la vaina es en serio Aquí va a venir, a ver, fíjate Pa' vete Yo no necesito No vacaciones Ni dolores de cabeza A mí me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Ajá, ajá Cáceres, contame lo que me deja rechazo Y buscar Acabas un whisky en la mano Y te salió la guitarra Decime algo, mira Mira, Cáceres Decime algo ¿Cómo nace Vacaciones? Ver, ese es un cuento más o menos Porque esta fue La que me sacó las patas del barro Ya estabas mamando aquí Que no sabías qué hacer Mamando y loco Bueno, para la gente ¿Ya tenéis cuánto tiempo aquí? Cinco años Cinco años Vos llegaste Hace cinco años Llegaste aquí Con el sueño de todo el mundo Que uno dice Dios mío Que sabrosura Miami Fue una buena muy rara ¿Por qué te quedaste aquí? Es que fue algo muy loco Porque te lo juro Que yo nunca me quise venir Para esta vaina O sea, yo estaba más feliz Que el coño haciendo Allá, yo me acuerdo Allá, yo me acuerdo Allá el 5 de julio Hijo, anda, vete Porque aquí la vaina No, y pasaje ¿Con cuántos dólares trajiste? ¿Cuántos dolaritas? Papi Mamando Esperando Vos dijiste Vean Y no había ni cupo Ni cupo electrónico ¿Vos sabés que yo nunca hice Lo de los cupos? Jamás en mi vida Yo creo que fue el único De los venezolanos Yo tampoco ¿En serio? Yo no hice nada De los cupos Yo con los cupos venía No es que no lo hice Yo venía con los cupos De vacaciones Pero no lo utilizaba Para marañar Yo venía de vacaciones No nada más Ni viajé Ni nada Ni metiste un coño Jamás Vení La pelazón que cargas Viniste Viniste para acá Con ojona Con 25 centavos No sabés que no Así él me dio a mí 100 dólares En efectivo De unas vainas Unas mezclas y tal Le me los dio Y yo me los traje Y bueno Estuve aquí Pero recibí una llamada De Nacho Que es amigo mío Desde hace muchos años Vivió conmigo en Caracas Con el sueño De hacer música y tal Y él me llama Faltan dos días Para regresarme Y me dice Mario mira Mandé unos temas A Cristian Castro Y entre esos temas Envió un tema tuyo Que a mí siempre me ha gustado ¿Cuál era azul? Júrame Se llama Un tema que yo sé que es ¿Cómo era? Dice Una vaina así Dice Júrame que no es verdad Lo que pasó Cuéntame Y dime Que es mentira amor Dime Con detalles Que no es cierto Que es un rumor Y que este amor Es solo nuestro Este tema Lo grabaste vos Sí, sí, sí Ese tema lo grabaste vos Creo que lo grabaste en salsa ¿No fue? Lo hice en salsa Lo hiciste en salsa Y ese era uno de los temas Que yo Te voy a decir algo Porque uno de los temas Que yo lo escuchaba Cuando yo estaba en la radio Y decía Verga Es arrecho Porque es un tema Arrecho que el coño Le dice a la mujer Verga Decime No me digas Que me estáis pegando Cacho mardito El coño le dice Ey, es arrecho Y decía ¿Cómo un coño Compone esa verga? Es arrecho Porque hay una parte Más crítica Que dice así Que es muy arrecho Disculpen Los que están en ese momento No se vayan a degollar Porque esta parte Es muy arrecha Hay una parte Muy arrecha Este tema Dile a todo el mundo Que me has sido fiel Que en tu corazón No existe otro querer Y diles que jamás Me harías lo que dicen Amor No entierres Mi esperanza En cicatrices Dime que tú No fuiste Que no lo hiciste Amor Que no pudiste Que muero de dolor Dime que has sido Tan solo mía Aunque eso sea mentira Dime que soy tu vida Por favor Que muy arrecho 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 Que estoy diciendo Esa verga Y lo más arrecho Es que Eso para que vean Que las mujeres Cáceres Cáceres Eso para que vean Que las mujeres son Verga Las mujeres hacen con uno Lo que les da la gana Porque la mujer La mujer escucha esa canción Y viene Y le dice Sí mi vida Disculpa Porque la mujer Le entra a su corazón A su garguita Y dice Verga Le estoy depravado Con este coño Y viene Y uno de huevón No le para Ah Y queda callado Y los amigos Empiezan a mamarle gallo Es así Tal cual Que verga Que verga Tan difícil Esta no fue De la vida real O escuchaste Cuanto camino Que escuché por ahí Mira Mira Cáceres Que te digo Bueno Hablando de que llegaste aquí Llegaste con el tema Cristian Castro ¿Lo grabó Quinta Castro? No Al final Yo si Quinta Castro Le diría No Después de azul Y de verga Y de Pa cabrón No dejaste huevón Pero el tema es bueno Mira la vuelta Queda la vida Nacho me llama Por este tema Y me dice Mira Aprovechando Pues se enteró Que estaba En Houston Y me dice ¿Por qué no te venís Para Miami? Y yo le digo Papi no Mira en dos días Tengo el pasaje de vuelta Y lo que antes Y yo lo que cargo Es menos cero Y la ropita Era para una semana Y me dice No Ya los coños Del mall De los de los pollitos Ya me ven Y me dicen Maldito Comprá Hasta cuando Seguí probando Ya sabes lo que sabes En 7-11 Ya me conocían Pero no En 7-11 Era desayuno Almuerzo y cena Había un combo De un dólar 1.5 Muchacho Bueno Y entonces Este loco me dijo Y yo me quedé así Con la duda Bueno déjame Déjame pensar Déjame hablar Hablé con la gerencia Con la gerencia Es lo más importante Y me dice Chale Mi esposa Me dice Chale Y le dije Bueno ok Si va Compré el pasaje Y tuve un mes Ahí en En Casa Nacho Pero verga Son tantos cuentos Si no me da chance ¿Cuántas botellas Tengo Verga Verga De uno Pero ¿Cuántas botellas Tienes? Creo que tengo Cuatro botellas De whisky ¿Y el guante ¿Cuántas aparecen? Creo que de ocho Para el arte Ah bueno Y entonces Este Nacho Me quedó en su casa Y como a las dos semanas Loco Yo viví Una experiencia Como de película ¿Viste? ¿Por qué? ¿Qué pasó? La vaina fue Él me dice Estábamos jugando futbolito Y él me dice Mira Vestite Bañate Vestite Y bolete bonito Que vamos a poner a reunión Tarete la guitarra Y yo veo que él agarra Una botella de whisky Unos tabacos Y cuando vamos En camino A la reunión Me dice Mira Ve que vamos Para que hacemos El canto Me dice el tipo Marguerita Acaba de llegar Y vos llegamos Imagínate Y por supuesto Estos vestidos Con zapatos Gucci Y vos cuantos gomitas De la de Walmart Que valen 12 dólares No Ojalá fueran de Walmart Las que me traje Las viejas Las que trajiste Las que me trajiste Es vieja Dios mío Bueno Pero eso no importa Uno va con la actitud Uno va con la actitud Uno va con pecho al arte Bueno loco Y era una reunión Súper importante Porque Mark Quería firmar A Chino y Nacho En su compañía nueva Que se llamaba Magnus Ajá Y fue muy loco Porque yo iba en camino Con él Y lo llama Pablo Que es su Sí Pablo Pablo ya loco Era su manager De Chino y Nacho Y Nacho le dice Loco Ve que me va a llevar A Mario Para la reunión Y estaba en speaker Ahí en el carro Y Pablo le dice Que algo Estás ahí loco Como te va a llevar A Mario Si ni siquiera voy yo Coño vale Para que te va a llevar A Mario Vos lo conocés bien Y Nacho le dice Tranquilo Que yo sé Lo que estoy haciendo Y Pablo le dice Decidle a Mario Que se saltó 20 años De Para estar en esa reunión Y vos dijiste Que se saltó No lo voy a pelar Entonces nada Llegamos a casa del hombre La vaina fue espectacular El tipo hizo Explicó Toda una estadística Y un estudio De análisis Que tenía de la industria Pero el coño Es tan flaco Así como se ve Más Un poquito más Y chiquitico Es como si Le hubiera quedado bien El papel de Simón Bolívar Lo hubiera hecho El coño No joda Metro y medio Y flaco Pero andaba con Chano Que me diría Chano de Lima Y entonces El tipo hace la explicación De toda la Después termina La negociación Y yo presenciando Todo eso ¿Qué hago yo En esta vaina? Decía yo Era una locura Y de pronto el tipo Y vos tratabas de opinar Y decían No, el tipo me preguntaba No, mire ¿Y tú qué opinas? Y bueno, bueno Sí, sí Lo mismo Imagínate que te puedo decir Después el tipo me dice Bueno, una cervecita Una vaina El bebé El cervecero El trabajo siempre tiene la cervecera Todo a todo tiro Con ese cuerpo Que no va a ser cervecero A todo tiro Y empezamos a tomar una cervecita Comimos y tal Y Nacho me dice Sacate la guitarra Y vamos a cantar Yo lo acompañé a Nacho En dos canciones Y después me dice Nacho Mira, cantate ahí En una nube Me dice ¿Cuál es en una nube? En una nube Una nube es una canción Que yo hice con Hernán Mario Hernán No sé si es lo que Mario Hernán Para los que lo conocen Para mí eran los sin bandera De Venezuela Marico, pero yo tenía como Como 15 años Sin cantar esa vaina ¿Y cuál es la canción? Esta dice así Es una balada Dice En una tarde fue Con tu piel Sobre mi piel Y tus ojos En mi corazón Que juré yo Serte fiel Como en un sueño Del que nunca Desperté Fui llenándome De tu calor Sintiendo tu respiración Y cuerpo a cuerpo Tú y yo Subimos hasta el sol y entre lágrimas y besos hicimos el amor En una nube y con ganas de volar Descubrimos la verdad que nuestra libertad está en podernos amar En una nube donde nadie puede entrar Donde la pasión te quema, te marica y puedes comprobar Que nuestro amor en una nube va Y cuando yo canté la canción Y estaba amarando en este día Yo estaba temblando primero para cantarla Porque tenía el tipo como a dos metros No me digas que se había ido maratón y para la parrilla Mira hablando, verga amigos con los ojos cerrados Gracias vinimos a fumar Yo canto esta vaina con los ojos cerrados Y cuando termino, raya, abro los ojos Tengo al tipo parado en frente de mí, loco Te lo juro, pues a mi madre que está muerto Está muerto en serio El tipo parado en frente mío Y el tipo me dice Damn bro, you're a fucking baja pantaleta Wow Y yo, marica, yo quedé ahí en el acto sembrado En shock A vos te provocaba agarrar un celular Y empezar a llamar a los coños que te jodían y la verga Y mostrar y decir Hermano, Mar Anthony me está diciendo en una nube esta vez No, fue muy loco A partir de ahí, ¿qué hizo Mar Anthony? Bueno, terminé cantándole como cinco o seis canciones más Porque el tipo me dijo ¿Con quién estás firmado tú? Igual con mi esposa ¿Cómo? Con la esposa Mamando ¿Cuánto tenías en ese momento? ¿Cuánto tenías en la cuenta? ¿En dónde? ¿Cuál cuenta? No, en la cartera ¿Cuánto tenías en la cartera? Papi, estaba mamando Mamando ¿No sabés lo que es literal? Ajá, Mateo ¿No sabés lo que está mamando? Claro, estaba mamando Ajá, pero contame En ese momento Vos decías Porque uno Y la gente no sabe Que la vaina del artista Así uno esté mamando Esos comentarios de esa vaina Te llenan más que tener Cobres en la cuenta Oíse Y las mujeres no entienden esa verga ¿Qué de cojones? Venís corriente Y mamando Y uno que alegre Pues ahí te acostaste en una nube Vos te acordaste de ese día ¿Sí es? En una nube Y dormiste en una esterilla No, en una nube no Pasé más No, no dormí Porque yo no Fue tanto Como me abordó el tipo Que yo por respeto a Nacho Yo no quise Sabés Abordarlo Aparte de que estaba todo cagado Y asombrado Y en shock Y entonces el tipo viene Y me dice Le dice al manager Que estaba con él Por favor quítale el número Mario vamos a hacer grandes cosas Le dijo Gracias Chino Gracias Nacho Por este regalo Y yo no me podía querer la vaina Pero nos fuimos Él me quitó el número Yo estaba todavía en casa de Nacho Ajá Pero yo esa noche Yo decía Ay ¿Y este coño Cómo se va a acordarme otra vez? Entre tantas vainas que tiene Pasaron como tres días Sin dormir Y al tercer día Fui con Nacho A comer pescado En Quibiquén Ajá Y cuando vamos en camino Yo le digo Nacho mira Loco yo no he podido dormir Desde Desde aquella noche Mira Yo tengo tres días Vos me podías hacer La segunda loco Para volver a contactar al tipo ¿Y cómo hago? Y te dijo No, no me dijo Papi calmate Papi calmate Papi calmate Y vos no sabés Y lo más arrecho Es que lo vean así Lo más difícil es Lo que a uno le cuesta Porque seguro que vos tenías Como media hora Diciendo Le digo no No, media hora Tres días Tres días Le digo no Le digo no Hasta que Tres días Pero Miguel es mi hermano Sí Y te dije Quédate quieto Papi tranquilo Deja que las cosas fluyan Y yo dije No sé Y en efecto Más nunca se dio Te trancó Más nunca se dio Pero bueno Como Dios tiene su plan Hecho Ajá Pero a partir de ahí Ahorita Muchas cosas Te conseguiste después Te habéis conseguido después Amar Antón Fue la segunda vez Que te conseguiste Amar Antón Respondiéndote lo de vacaciones Ajá Vacaciones Que todo este cuento Que es muy largo Bueno Bueno Vamos hablando Yo entre Yo me fui como Al mes De casa de Nacho Empecé Ajá La odisea Las vacaciones Que no son vacaciones Eso pasa eso faja ¿Vos sabés cómo es? Y entonces Empecé a hacer Uber Descubrí el Uber Esta canción que Que sabroso Cuando era vacaciones ¿Vos sabés? No tenía dolor de cabeza Haciendo Uber Que me dio la posibilidad Porque antes de hacer Uber Hice pastelito Embalé caja Malísimo Hiciste un poco de vainas Un poco de vainas Que uno no sabe hacer Pero el Uber Me pareció una herramienta Muy importante Porque yo podía Parar de hacer Uber Y me acomponé Y hablabas con la gente ¿Vos sabés a quién le hice Yo un Uber? ¿A quién? A Ricardo Arjona ¿Cómo llegáis vos A Ricardo Arjona? Uber marico El coño pidió La verga Y Ricardo Arjona ¿Qué te parece? Y no te provocó Decirle No le cantaste Como una nube Te hubieras cantado Como una nube Como una nube Para decir Ricardo Arjona Pero es que ese otro cuento Te estoy echando el otro Son vergas muy largas Es una película Cuando estoy haciendo Uber Yo Me llama Motif ¿Sabés quién es Motif? Un productor venezolano Y él es muy amigo de Marc Motif me llama Y hacemos esta canción Vacaciones Vacaciones no era para Wisin Ni nada Ni remotamente Era para un artista español Que se llama Antonio Barullo Y hicimos la canción Quedó eso ahí Y yo seguía Eso me es Pregúntamele a Barullo ¿Cómo las hacían? Pues es más buena Es más buena Y entonces Un día haciendo Uber Me llama Motif Y me dice ¿Sabés la canción que hicimos? Vacaciones Y yo sí Bueno sale la semana que viene Y yo Pero como era Barullo Dar ahí unos 4 dólares Por cierto Barullo es un gran amigo Y un compositorazo Artistazo gitano Y es mi hermano Hoy por hoy Y me dice Motif Sí sale la semana que viene Oye pero estaba mamando En ese tiempo Barullo Ni que entenderte Estaba mamando Tenía que entender Oye Barullo Te vas a rechar Barullo Te lo voy a traer un día Tráeme Y entonces me llama Motif Y me dice Sí sale la semana que viene Pero no la va a cantar Barullo La va a cantar Wisin Y yo ¿Cómo es la vaina? No sigue Wisin Y loco ¿Y cómo? Yo creo que vos hiciste Que dijiste Ay Yandel Ay Yandel No la va a cantar Regia 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 Me dice el coño No marico Estaba en casa de Mark Porque Motif es muy amigo de Mark Y me dice No Mark me llamó Para que le fuera a mostrar Trabajos nuevos De lo que estoy haciendo Y cuando le estoy mostrando canciones Llega Wisin a visitar Imagínate si las cosas No están hechas Diseñadas Llega Wisin a visitar a Mark Y le pone Play Motif A vacaciones Y cuando empieza a sonar vacaciones Wisin se enloquece Y le dice ¿Quién? ¿Quién canta eso? ¿Qué es eso? Y yo Esa canción es mía Y el tipo dijo No y dio Hasta que cantó la canción Y me sacó las patas ¿Por dónde arranca vacaciones? ¿Nace? ¿Por qué lado nace? Bueno Porque originalmente ¿Por qué lado? ¿Por qué lado? Era para Barullo Que Barullo es un gitano Y nace con lo de Llelo 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 Y por ahí nace la vaina Y queríamos Yo creo que parte Mucho de lo de vacaciones Tiene que ver con Con el hecho de que Yo estaba Trabajando Entre comillas Pero yo estaba Aquí era para hacer música A mí me tocó hacer Lo que me tocó hacer Pero yo sabía Pero teníamos un norte Exacto Era música Música Lo que yo quería hacer Y yo decía Loco la vida es Para disfrutársela Para gozársela Y en base a eso Nació De hecho mucha gente No entiende Lo que dice Yo no necesito vacaciones Yo quiero vacaciones Pero es que no es que Yo no quiero vivir la vida Del día a día Como si que Para que me digan No que dentro de seis meses Es que son tus vacaciones Las vacaciones son La vida entera ¿Me explico? Yo necesito vacaciones Y dolores de cabeza Solo quiero un traguito Y un traguito de cerveza Ya vos sabéis Ajá Ahí está Y entonces Se dio esa vaina Loco Y yo estaba Literal Yo vivía Yo no me había traído A mi esposa Ni a mis hijos Yo estaba solo aquí Y de pronto Cuando se da lo de Wisin Adivina quién me llama ¿Quién te llamas? Maratón Mark ¿Para qué? Porque me ofreció Por primera vez Fue el primero Que me ofreció Un contrato Con Magno Como compositor Y el primer contrato Que me ofrecieron A mí en mi vida Fue por 75 mil dólares En aquel momento Que estabas mamando Que no tenía nada Imagínate saber No tenía nada En la cuenta Pero mi abuelo Es abogado Y mi abuelo me decía Mijo Antes de que usted firme nada Usted lea Pero de arriba abajo Voltelo Dele otra vuelta Y usted no piense Y agarraste ese contrato No, no Yo me aguanté Tengo que dejar hecho Agarraste Tengo que dejar hecho Eso es como hacer compra con hambre Imagínate Hacer compra con hambre Pero hey Tengo que dejar hecho Uno mamando Y que tengáis 75 mil dólares Así de la nada Ahí que lo tengas Y agárralo pues Yo no Ey Y con tu familia en Venezuela Mira en mi vida había visto Ni mil dólares juntos Te lo juro No, no, no Ay, qué coño Yo te creo Ay, qué hiciste Me aguanté No, no, no Pero Quédate quieto Una camisa de fuerza Y viví una experiencia muy bonita Marc me empezó a invitar a sesiones Una vez tuvimos una sesión para J-Lo Y de pronto estaba yo Y te decía Firmó el cheque Y vos No, no, no Marc Marc, Marc me ofende Marc me ofende Para que sepáis Yo salí al final De todo el cuento Con Marc Salimos de Berguero Pero Con Marc Me mandó a sacar Con la seguridad Y todo No me digas No, no Yo no sé si esto va a salir al aire Pero Bueno, no No quedemos así Porque todos somos fanáticos de Marc No, no Yo lo quiero Imagínate Eso es un ídolo Pero bueno Es cosa de negocio Sí, sí, sí Vos en el negocio Es otra cosa Pero bueno ¿Dónde quedamos? Estamos en los 75 mil En el Berguero con Marc Y venimos con vacaciones Ajá Estabas mamando No te habías traído a la familia Porque estaba la mujer Ya dijo la mujer Ajá Estás sonando vacaciones ¿A quién me la quedó? ¿Cuándo coño me vas a traer para acá? Bueno Esa que me dio Pues ya fue la idea Que yo me viniera y me quedara Ajá Pero cuando ya pasaron Cuatro, cinco, seis meses Ya te dijo Se te acabaron las vacaciones Me dijo ¿Sabes qué? Se te acabaron las vacaciones Me dijo ¿Sabes qué? O nos vamos nosotros para allá O se acabó esto Y yo tenía que apretar Mira Mario Mario Y vos llegaste aquí Con vacaciones Pegá Vino tu familia Y vos estabas todavía pegado Todavía estabas pegado en la lata O estabas ya mejoradito No, no Pegado en la lata Y sonando vacaciones en la radio Era muy loco Yo seguía haciendo Uber Porque yo no había Y escuchabas vacaciones ¿Y cómo le decías vos al coño Que tenías atrás? Este es mi tema Una vez Una vez Mucha gente no me creía Claro, coño Te vas a creer Yo les decía Y nadie me creía Una vez me tuve que bajar Y tomarme una foto Y todo Porque yo estaba cantando La canción que acababa de salir Y le dije No, es que la escribí yo Y hay gente que es faradulera Y dice Toma una foto ¿Con quién se es? A mí me ha tocado así Mira, ¿quién soy vos? Se está tomando una foto con vos ¿Quién soy vos? Por si acaso Vamos a tomar una foto Por si acaso Ajá, pero antes de vacaciones Mario Hay un tema Que es volver a casa Ah, bueno Que yo cuando ese tema Yo vine para acá Y vos lo cantabas En todas partes Uno estaba Volver a casa aquí Y yo decía Porque había mucha gente Que escuchaba Hoy me he despertado Y me he despertado La gente Ay, Dios mío Ajá, pero te vas a devolver No, todavía no Yo creo que volver a casa Es la bendición más bonita Que yo he tenido en mi vida ¿No? Esa no me ha dado Todavía Ni medio Esa nació como Vos acostado pelando Vos la bodita No, ya no voy a tomar No, lo que pasa es que yo tenía Ya casi ocho meses Sin mi esposa Sin mis hijos Y sin toda mi familia Vos sabés que nosotros En el mercado No tenemos un arraigo Cuidado hecho con la familia ¿No? Pero es un cuento Para que vos conozcais la verdad Yo primera vez que cuento esto Ajá A mí me llama Nacho A raíz de De Cantemos Que era un tema Que yo había hecho Cantemos Ajá Había hecho en Maracaibo Gloria al Salvador Feli Noche Me llama A raíz de ese tema Y me dice ¿Vos le hiciste que voy a ir? Sí, imagínate Imagínate cuántos años Puedo tener yo No, no, no La gente ¿Cómo era el tema? Dice así Vamos a brindar Por esta vida Vamos a vivir La compartida A luchar Porque este mundo Sea cada vez mejor Vamos a brindar A su favor Viste que siempre está presente Siempre está La bebida Por eso que las mujeres No entienden esto Que el alcohol Cantemos Cantemos Por la vida Celebrando Si esta vida Es una sola Yo voy a vivir Cantando Por ahí va la baña Ajá Entonces Nacho A raíz de eso Fuiste como uno Disculpa que te ataje Pero fuiste como uno En ese momento Con Cantemos Fuiste como uno De los zulianos Que unió varios artistas Y la gente Wow Fue algo bien bonito Se dio naturalmente Y lo más bonito de esto Era el mensaje Que llevaba la canción Además que era una gaita Y era como modernizada Y tal Y cuando pasa el tiempo Yo estoy ya aquí en Miami Y yo le digo A todos los muchachos Que participaron Era diciembre Y yo le digo Ve que tal si montamos Un pedacito del video Otra vez en las redes Y todos lo montaron Pero lo único que no lo montó Fue Nacho Nacho Pero mira Que es mi hermano No, no es mi hermano Y él me dice Yo no lo voy a montar No, me dice Me dice Marico pasa la página Que ya ese tema Murió Me dice Y yo digo Bueno, dale Tranquilo, gracias Y me dice No, no, pero no No lo cojas ya mal Me dice Sino que evoluciona Y te dio un consejo Te lo digo Es porque no entiendo O sea Me da angustia Ver una persona Con tanto talento Y que se quede enfrascado Ah, está bueno Buen consejo Bueno, buena vaina Y yo le dije Capaz y tenéis razón Y todo, gracias Le digo Quedo ahí Eso fue hoy Al otro día Me llama y me dice Mario, mira Necesito que me hagáis Una gaita Me dice Pero que me hagas Una gaita balada Gaita balada Verga La única gaita balada Que uno sabe Qué maravilloso Es poder amar Sin tomar en cuenta Las edades ¿Cómo es como eso? Qué maravilloso Es poder amar Sin tomar en cuenta Las edades Porque en el amor No existe el patrón Ni tampoco La desigualdad Que me llega Basta con querer Y manifestar Este sentimiento Que se lleva adentro Y se debe exteriorizar Vamos pues Ajá Es una gaita balada Es una gaita balada Es una gaita balada Es una gaita balada Entonces me dice Pero le digo yo ¿De qué quieres que hable? Y él me dice Te lo juro Me dice Yo quiero que la gente llore Me dice él Pero cómo así Sí Que no Que se corten las venas Y yo Pero ¿De qué quieres que hable? Y él me dice De lo que vos queráis Yo vení para cuándo Me dice O antes que podáis Y yo agarro el 4 Lo tenía ahí Y me fui en un viaje Me perdí Me olvidé de Nacho Me perdí todo Porque yo estaba Tenía ya 8 meses Sin Estando fuera de Venezuela Y te fuiste para la casa de la mujer Porque el primer video Que salió de volver a casa Es la mujer que estaba haciendo allá Que la calle Bueno no Pero eso fue Para que volví ahí ¿Cómo es? Esta es la historia verídica Yo escribo la canción Pero era algo muy personal O sea Yo lloré Haciendo la canción Claro, claro O sea Cuando yo digo Hoy me desperté Con tantas ganas de volver Y en el tono de mi voz Hay algo extraño Era verdad No era paja No era porque estaba solo Yo lo estaba viviendo Claro Yo la estaba Ya yo había llorado Estando aquí solo O sea Debo que me he dicho ¿Qué coño hago aquí? Una vez Te lo juro loco Yo en casa de un pana Kenny Gutiérrez Que te conté antes de esto Un domingo Él salió con su esposa Con sus hijos Y yo estaba solo En su casa Y estaban todas las luces A apagar Y yo decía ¿Qué coño hago yo? Porque Porque ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que todo el mundo Claro Todo el mundo Aquí hay muchos amigos Pero la gente tiene que hacer su vida Y llega un momento que Voy para el mall Y queda uno solo así No, no Cucu Cucu Ajá Ajá ¿Qué voy a hacer yo aquí? Y ahí yo loco Yo me fui en llanto Yo recuerdo eso Yo me fui en llanto Privado Y Y tuve una conversación con Dios Y No le reclamé nada Sino más bien le dije Como ¿Qué fue mi hijo? ¿Qué pasó? Explícame O sea Dame Dame luces Dame sabiduría Para entender ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Cuál es la razón? Y entonces cuando Nacho me llama Y Y me pide esto Yo me pongo a componer Y nace esto Que es una cosa muy íntima Yo no estaba Pensando en nada Simplemente era mi historia Y ese día Yo termino la canción La grabo En una nota de voz Y se la mando a Nacho Y le digo Mira ¿Qué te parece? Y me dice Más o menos Eso pasa No es lo que estoy buscando Me dice Yo quiero algo Que la gente llore Me dice Y me dice Tendría que cambiarle muchas cosas Me dice Y yo le dije Como era tan íntima Le dije No, no, no Déjala así Tranquilo Si quieres yo te hago otra Pero deja esta así Lo que le ha dicho Era cantar Madre es madre Todo el que tiene una madre Vive lleno de bondad De la morona milagre Ese es Ricardo Portillo Claro Y ese día Yo tenía que matar un tigrito Con un pana mío Que es cuatrista Fuimos Matamos al tigre Y cuando nos vamos Yo le quito el cuatro al chamo Y le digo Mira Escuché un momento y cuento Y le cantó Volver a casa Que la acababa de escribir En la tarde Y cuando voy por la mitad El chavo Pero llorando Y yo no entendía Por qué estaba llorando Porque para mí era algo mío Claro Pero era algo de todo el mundo Porque llegó un momento Pero por mi mente nunca pasó Que era eso ¿Me entendés? Y yo estaba contando Era mi historia Y él me dice Llorando Me dice Loco ¿Qué es eso? Y yo no Es una canción que escribió Y me dice Brother grabá eso ya Y tíralo para Venezuela Que esa es la canción Era una loquera De todos los inmigrantes Era uno de los temas Y yo me metí de una franelita blanca Y me puse una gorra de Venezuela Y el chamo Con el que yo iba a cantar Que es el mismo muchacho Me dice ¿Puedes pasarme buscando? Dame la cola Búscame en casa de Américo Un amigo de nosotros Américo Batista Y yo voy para aquí a Américo Y cuando llego a la casa Y entro a la sala Están Loco Haciendo hallacas Las señoras haciendo hallacas Ese es el video Ese es el video El video que arrancó ese tema Que se hizo viral Y entonces Yo Vamos tarde Y le digo Saludo Y le digo a Wismel Loco vámonos Que vamos tarde Y me dice Brother ya va Antes que nos vamos ¿Podéis cantar otra vez La canción Ah era Wismel Sucio Wismel ¿Vos sabías que la gente iba a llorar? La canción que me cantaste ayer Me dice La canción que me cantaste ayer ¿Podéis cantarla un momentico? Y yo bueno dale Pero yo no tenía ni guitarra ni nada Y yo arranco a cantar a capella esa vaina Que quedó la vaina Y entonces él busca el cuatro Y empieza ahí Y tiró Cualquier Se equivocó con los acuerdos Pues no sabía Pero me pareció Muy extraño Que pasó lo mismo A mitad de canción La gente llorando La señora Estaba haciendo hallacas Y pararon Y empezaron a llorar Y yo quedé como La pobre señora Con la llaca Y la ruina Era muy poco Cuando arrancaste Vamos a cantar Vamos a poner allá Un rato y con la gente Volver a casa Volver a todo lo que soy Si tú me abrazas Pa' ver si se pasa esta pena Volver a casa Volver de nuevo Para ver Que es lo que pasa Y yo Muero de ganas Porque todo lo que soy Lo que tengo Y lo que doy Y es que todo lo que soy Está en mi casa Porque yo te digo algo Ese tema tiene algo Porque por más que la gente Vos le pregunté Porque hay gente Por más que haya hecho Un negocio bueno Y esté millonario En cualquier parte del mundo Siempre va a decir ¿Cómo está la casa mía? La tierrita Hay un arraigo ahí Que es muy difícil Y por eso Por eso que la gente Lloraba de una vez Ajá Ajá Bueno Mira Y entonces Pasa eso Y yo me voy A matar mi tigrito Y al día siguiente Me despierto Y voy Agarro el teléfono Y cuando veo el teléfono No sé cuántas notificaciones En Facebook Una locura Algo viral No sé cuántas notificaciones Esto fue antes de vacaciones Y seguía mamando y loco Una loquera Mamando y loco Pero que es muy arrecho Tener unos temas Éxito Volver a casa Que la gente veía Y lloraba Y lo ponían en todos lados Y vos mamando y loco Marico era tan loco Que te voy a decir esta vez Yo estaba en casa Yo estaba alquilado En casa de un pana En un cuartico Y yo veo el teléfono Y cuando veo el teléfono Y busco Y es un video Y estoy yo Porque yo Yo no me di cuenta Que me grabaron Te lo juro O sea Cuando yo canté ese día Y yo no me di cuenta Y cuando veo en Facebook 10 mil reproducciones Y de pronto voy Y como Y busco 20 mil reproducciones Y a las dos horas 50 mil reproducciones Ahora Y no pasaba No pasaba algo Mario De cuando llegaba A donde llegaba La gente se ponía A llorar de una vez ¿Te imaginas? No, no, no Fue muy loco Mira Mira Me pasó Esta es otra cosa Que te voy a contar Muy heavy Ajá Toma Que te lo puse amarillito ¿Para qué? Mi ídolo de niño Ajá Saludcito otra vez Era Ilán Chester ¿Sabes Ilán Chester? Claro que sí Era Ilán Chester Yo desde niño Es mi artista favorito Claro De todo ¿Quién no ha sido Ilán Chester? Vamos a tocar Una de Ilán Chester Rapidito Palabras del alma Palabras del alma Se despiertan para ti No podemos hacer del amor Un adiós Por eso vivo Ajá ¿Qué tal? Ajá Ilán Chester Bueno Ilán siempre fue Yo que Ilán me No, Ilán Chester Es ídolo de todos Ilán me curó a mí De 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 la idolatría Pero fue una vaina De niño Porque yo En serio Yo era muy fan de Ilán Y me sabía todas sus canciones Sigo siendo por supuesto Fan de Ilán Pero yo era De niño Yo era muy Cagado Tímido loco A mí me daba pena Ser mandado Mi abuelo No vaya para la tiendita Jamás Y yo pasaba dos horas Esperando que la gente pasara Como digo Como le digo a la señora Que me dé Así pues Y entonces Mi papá Cuando Ilán No sé que Ilán Se retiró como 70 veces 25 veces Bueno Entonces mi papá Ahora sí Era como el popular Este sí es el verdadero popular Propio negro Así era Cuando se retiraba Ilán Mi papá me llevó Para un concierto de Ilán En el Teatro Varal Y cuando De hecho Me compraron a mí En primera fila Y estaba mi papá Con otro hermanito mío Y mi segunda mamá Atrás Porque no teníamos plata Pero a mí me compraron Pero estábamos adelante Cuando termina el show Mi papá me dice Mira queréis conocerlo Y yo le digo No papi No me da pena Ay no soy bobo No soy bobo Dale dale Yo te meto ahí El taipo En un cuartico ahí Y me metió ahí Y él se salió Y me dejó con mi hermano menor Y yo veo a Ilán así Desde lejos Y está con una señora Firmando autógrafo Pero yo estaba tan nervioso Que yo no me acercaba Y mi hermano me dice Ay pero bobo Acercate Decirle algo Y cuando yo lo tengo enfrente A Ilán En un señor Un señor inglés Y entonces yo lo veo de frente Y yo Los nervios Yo no había más que decir Y le digo Señor Ilán Yo también escribo Yo también compongo canciones Le digo Y él entre el bululú De la gente Y una cosa Sí quizá no se dio cuenta O no me paró bola Y le dijo como A la asistente Le dijo Mira anota ahí Y se fue Y yo me quedé así Y me privé a llorar Me fui en llanto Esto no lo sabe Ilán No no Ilán Ilán No 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 Pero quizá fue sin querer Quizá fue sin querer Pero mira esto que te voy a contar Para que volví a ir Si las cosas no están inscritas Si Dios no tiene un plan Yo salgo Y mi papá me ve Llorando Y me dice ¿Qué pasó? Y mi hermanito le dice No es que el huevo Que Ilán no le paró bola No le paró bola Y le paró a Maracucho El huevo El huevo este llegó Ilán 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 le dijo Que fue mi hijo Que tristeza Y mi papá agarró una rechera Pero Me agarró por el brazo Y me dice Mira No llore nada Escuche llorando Me dice No llore Que cuando usted Cuando usted sea grande Él lo va a llamar a usted Para hacer una canción Mi papá Ya murió Murió hace ya como 7 años Y cuando se da lo de volver a casa Como a los 3 días De que se comienza a hacer viral Y tal Yo estoy con un amigo mío En el carro Y recibo una llamada Y yo Aló O sea que ella tiene un bocerrón Y yo Sí Mario Te habla y la chester No tan huevón No, no, no Yo Yo temblé Yo estaba ahí Yo no me podía creer Yo miraba para el cielo Y decía No pues Me acuerdo de mi papá ¿Sabes? Claro, claro, claro Me llamó Te estoy hablando 20 años después Una cosa así Y me dice Mira te estoy llamando Porque acabo de ver un video De una canción Se llama Volver a casa Eres tú quien la canta Y yo así Guau Me dice Hace No sé cuántos años Que yo no lloraba con una canción Me dice Esta canción Me hizo llorar Y te estoy llamando Para decirte que sería Un placer para mí Cantar esta canción contigo ¿Y la cantó? Cuando me dijo eso Yo casi me desmayo Pero yo sentía Como un Como un sentido de pertenencia Con la canción Como una intimidad con la canción Que no era Y le dije No es odiosidad Sino que era un tema tuyo No era algo que yo sentía tan mío Y le dije Guau maestro Usted no se imagina El significado de esta llamada Le digo Pero esta canción En particular La siento como que Como que es algo muy mío Si usted me permite Me encantaría Que nos viéramos Y mostrarle más música Y él se echó a reír Y me dijo Hijo mira ¿Sabes qué? Este es mi número Anótalo Yo sé lo que es Y cuando Cuando tú quieras Lo que tú quieras Si necesitas que grabe un piano Lo que tú quieras Me llama Y así fue Y estuvimos una vez En el estudio Y viví Una experiencia Y no le dijiste No le dijiste No jamás se le ha dicho Si se entera Se entera por culpa tuya Por vos de broller Por vos de broller Por vos de broller Te voy a decir algo Venga Hubieras cantado Volver a casa con vos Pero venga Vuelta con la asistente Que hasta todo Dios te fue conmigo A Ilan yo le debo De verdad Mucho de lo que soy Y todo Para mí es un maestro De los mejores músicos Cantando y compositores Que yo he conocido Yo creo que es uno de los No es el número uno Pero si está No para mí si Pero él me quitó Yo te decía Me curó De ser fanático Porque a raíz de esa experiencia Que viví desde niño Yo como que Me curé en salud Y ya no sentía eso así Por los artistas Y quizás eso Cuando conocí a artistas Vamos Yo estaba Te bajó Estaba golpe y cuida Golpe y cuida Por ejemplo Conociste a Mar Antonio Y le dijiste Le cantaste la canción Y te dije Mar, Mar Yo estaba caído Pero tampoco Tenía ahí Mi dignidad Ajá Y después Después De vacaciones Todavía mamando Viene Viene Que otro tema No fue muy loco Porque en vacaciones Cuando aparece Mar Comienzan a aparecer Todas las demás disqueras Me llama Sony Me llama Universal Me llama Warner Y vos mamando ¿Cómo no controla Esa Ese No, yo creo que es Dios De hecho Mi contrato Cuando yo firmé Fue uno de los mejores contratos En ese momento De todos Porque Gracias a Dios Había una oleada De compositores Venezolanos Que estaban Servando Oscarcito Un montón Yamil Marrufo Que todo Otro maestro Que ese sí es Para mí O sea Ese es el papá Sí, el papá UPA Y Gracias a Dios Yo no sabía nada Yo llegué aquí Yo sabía hacer música Toda mi vida Pero no entendía la industria No sabía Y aprendí De la única manera Que la gente Aprende Yo iba Y con mis amigos Iba para las reuniones De ellos con los abogados Leía los contratos De ellos Y así aprendí Y apareció Me llamaron A raíz de vacaciones Me llamaron Para hacer Una canción Para una chica Artista nueva Becky G En ese momento No era tan conocida Y Me juntaron con Servando Que Servando O sea Es un día Papá de los helados También Toda la vida Y Hicimos esta canción Mayores juntos Para Becky G A mí me gusta Esta dice A ver Como arraca A mí me gusta Que me traten Como dama Aunque a veces Se me olvide Cuando estamos En la cama El preco lo dice A mí me gusta Un caballero Que sea interesante Que sea un buen amigo Pero más un buen amante Que importan Unos años de mayo Dice la mujer Se volvió a que A mí me gusta Mayores De esos que llaman Señores De los que te abren La puerta Y te mandan Y aquí viene La grosería A mí me gusta Que no me quepa En la boca Los besos Que quiera darme Y que me vuelva loca Y se montó Bad Bunny Mira Cuando se montó Bad Bunny Eso fue muy loco Ajá pero ¿Por dónde arranca Ese tema? O le dijeron Necesitamos un tema Para esta artista Necesitamos algo Buscar Sentado Vamos a pensar Ella Estaba funcionando Más que todo Para el mercado americano Pero en el mercado latino No había pegado nada Había intentado Como tres Cuatro veces Y esta canción La hacemos Está Servando Está Patrick Que es otro gran amigo Peruano Y estaba un muchacho Que nos puso Unas pistas Que era Un artista Productor Que tenía el manager De Becky G Y él nos comienza Y él nos comienza a poner Pista Hasta que encontramos Una que Como que nos gustó Y en ese momento De la idea Le preguntamos Ay mira Cómo es ella Qué edad tiene Es joven Sí tiene un novio Que es como 10 años Mayor que ella Y en base a eso Y usted dijeron Nace la canción Y tenía esa picardía La canción Fue un exitazo De hecho Es como el 40 y 20 De esta época Más o menos En serio En serio Me llaman Estamos produciendo el tema Y me llama uno Y me dice Mira aquí vamos a meter A Bad Bunny En la canción Pero yo le digo ¿Y quién es Bad Bunny? Ah porque ese momento No estaba pegado No estaba pegado No yo no sabía Pero cuando me envían La parte de Bad Bunny Yo escucho La voz de Bad Bunny Y la meto dentro De la sesión Y digo Wow Se puso más candela La parte de Bad Bunny Era Y ojo Era más subida de tono Pero Se lo mandaron a cambiar Pero ¿Querés que te cante la harina? La original Se puede No hay pinto No hay pinto Dice Yo no soy viejo Pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama Yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con 21 Yo estoy puesto Pa' toda tu locura Que tú quieres un viejo ¿Estás segura? Me dijeron Que a tu novio Ya no se le pone dura Que en la cama Tres minutos Es lo que dura Yo estoy activo 24-7 Conmigo no hacen falta Los juguetes Yo todavía Nevo de paquete Ready pa'l segundo Él se duerme Después de que te lo Ajá ¿Y eso lo hizo Bad Bunny O lo hizo usted? No, lo hizo Bad Bunny Bad Bunny hizo su parte Y ustedes empezaron Dios mío Pero Estaba fuerte No sabíamos ¿Qué iba a pasar con la canción? Gracias a Dios Hoy en día la canción Tiene más de un billón De views en YouTube Eso era otra lotería ¿Cómo pensás vos De ver una canción Que tiene más de un billón En YouTube Y pensar en recolectar Todas esas vainas Que viviste vos aquí Mamando ese momento Todas esas vainas No Una bendición de Dios Pero ¿Sabes por qué? Porque Ok, se pegó vacaciones Y yo decía De pinga ¿Y ahora? Porque lo más loco de todo esto Es que yo Nunca había hecho música urbana Yo amo el bolero La bachata La gaita La salsa El merengue La balada Pero yo nunca había hecho música urbana Y te tocó Y cuando llega aquí De pronto Pum Se pega vacaciones Y yo digo Ajá ¿Y ahora? Después de vacaciones ¿Qué? Hicimos mayores Pero no había salido Y gracias a mayores Servando Me llama A la semana siguiente Después de que la escribimos La escribimos Pero no había salido todavía Queda ahí Y me dice Mario, mira Me acaban de llamar Del equipo de Maluma Para componer con él Y me encantaría Me gustó lo que hicimos Me encantaría que me acompañara Creo que podemos hacer algo muy interesante Y salió esa vainita Que dice así Apenas sale el sol Y tú te vas corriendo Sé que pensarás Que eso me está doliendo Yo no estoy pensando En lo que estás Haciendo Dale papi ahí Si somos ajeros Y así nos queremos Y si con otro Pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro Y agrandamos el cuarto Y ahí sí se explotó Y ahí sí se explotó Esa cotufa Imagínate Imagínate cómo venís vos Del tema ese que hiciste Dime que Y volvéis otra vez A confiarte En los enlaces De la vida ¿Qué mollas es loquera? Para que veáis Para que veáis Para que veáis Los enlaces De la vida La loquera Mira Este Cáceres Hablando aquí ¿Qué temas Escucháis vos Cuando ya estáis Rackado? Ranchera Ranchera Bueno la mujer mía sabe Ya cuando yo estoy Escuchando a Vicente Fernández Y vaina esa Este está rackado ¿Sabes por qué? Pues es culpa del abuelo mío Que eso Lo único que hacía Era ver las películas Vicente Fernández El Vicente Fernández No Vicente es nuevo Más viejo ¿Cuál vieja? ¿Cuál vieja? Verga mira Imagínate Ando volando bajo Mi amor Estar por los suelos Así cantar el abuelo mío Ahí empieza la mujer Y tú tan alto Y tan alto Mirando mi desconsuelo Sabiendo que soy un hombre Que está muy lejos del cielo Tú y las nubes me traen muy loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba Volteo muy poco Tú pa' abajo No sabes mirar Ahí anda y dice la mujer tuya Ya está rascado Ya está rascado Ya lo perdimos Ya Mario está rascado ¿Cómo te llama la mujer tuya Cuando está recho? Mario Mario Alberto Vene acá Ey mi hermano Mi hermano definitivamente Buena tertulia Imagínate ¿Te gustó? Sí duramos No una huevona Pero que vamos a durar Bueno vamos a seguir hablando huevona Así que seguimos hablando huevona Un ratico ¿Qué más tenemos aquí? Imagínate Ni yo tampoco Y lo que queda whisky Todavía queda whisky Ajá ¿Qué otros temas seguimos? Que oye Casi te cortaba Pero seguimos ¿Qué otros? ¿Cuánto dura el YouTube? ¿Cuánto tiene papá? Vamos a ver Tenemos hasta cuatro horas Han tirado una película Imagínate Después vino esta Mira Ajá ¿Cuál es la que es? Ahí dice No recuerdo lo que hice Eso que te dicen No pasó Ajá ¿Cómo es Thalía? No papi ¿Cómo es Thalía? Disculpa que te ataje Pero yo sé que ¿Cómo es Thalía? Al momento de conocer Porque todo el mundo Todo el mundo ha tenido en la vida Porque Thalía creció Con uno Era la vida de uno Uno creció con Thalía Uno creció con Thalía Uno viento con el queso con Thalía Mira ¿Vos sabes que es lo de Pa' su mencha Que ella decía Eso es real O sea Yo le pregunté Y ella me dijo No O sea Que yo Mi abuela Mi mamá Decían eso De verdad Ajá Pero como Como uno El momento de llegar Ajá Vas a componer la Thalía Vas a conocer a Thalía Llegar a la casa de Thalía Y conocerla Y todo ¿Vos sabes que ella después Se toma mi motola Ah yo sé Yo sé Nosotros fuimos Cuando conocí a Thalía Fui con Cervando Ajá Hicimos como tres Cuatro canciones Que no han salido todavía Esta canción Cervando no está en esta canción Pero lo que más me llena de orgullo Es que somos un montón de venezolanos Está Yasmil Marrufo Está Fran Santofimio Está Oscarcito Esto y yo Y otro pana que se llama John Leoni Ajá Que lo adoptamos en Venezuela también Bueno pero grande Pero cuando fui a trabajar con Thalía Guau O sea Primero La tipa vive en De Irlandia pues En una vaina loca Marico Tiene un En Nueva York En el condado más caro De todo Estados Unidos Ajá Dentro de su casa Tiene un puente Que atraviesa Una laguna Una vaina De locos Pero cuando conoces a la tipa Y veis una persona tan Sencilla Sencilla Tan humilde Y te da cuenta Que si hay gente que no tiene menos Mucho menos en la vida Y se le dice Bate el champú No sé De verdad De verdad No y con un sentido del humor espléndido Una cosa Una persona Ajá Y cuando llegaste tú Por supuesto Llegaste también temeroso Como cuando llegaste a conocer a No lo que pasa es Como estábamos Cervando y yo juntos Estábamos odiando Y ella llegó Y fue un match así De entrada De hecho En ese tiempo Nos inventamos una vaina Que hicimos unas canciones Donde hacíamos Algo medio mariachi Y dijimos Bueno vamos a poner de moda Lo de la serenata Y grabamos una vaina Donde ella estaba en el balcón Y Cervando y yo cantando ¿Y eso estaba? No lo tenemos nosotros ahí Quizás Quizás algún día salga Pero no en verdad Talía para mí es una De hecho Vos sabés que yo saqué un tema Que se llama La octava maravilla Después de todo ¿Cómo era ese? Dice así mira Ah dice el tema tuyo Sí Yo saqué un tema Como artista El año pasado Y ahora Ahora es que viene Candela Pero dice Tu cintura Pequeña locura Me puso a ver el agua En el desierto Luego tu boca Y un whisky en las rocas Fueron mojándome los dedos En la cima de tus pechos Puedo ver Puedo ver Que en el mapa De tu cuerpo Voy pa'l sur Tú eres la octava maravilla Y ya Voy a 120 millas Tú eres la octava maravilla Y voy a 120 millas Pero lento 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 Y cada vez Estoy más adentro Lento Ahora Ahora viendo aquí De ese Cáceres De que cantó Compuso Los primeros temas De Cáceres Se volvió más picarón ¿Cómo la vaina? Se volvió Lo de la música Te puso más picarón Eso no se pierde O sea Maracucho Arrancate pa' picarón Pero lo que te iba a decir De Thalía Nosotros esa vez Que nos conocimos Ella misma Ey, llame su teléfono Y la mujer tuya ¿Quién es esa? Thalía Deja la mentira ¿Para cuándo seguir poniéndole El nombre a las coñitas? Ya no me lo vas a creer Así tal cual Tal cual Tal cual Tal cual Pero Thalía Imagínate lo buena persona Que es Que yo saco El tema Y de pronto recibo Un mensaje En Whatsapp Diciéndome Un pinche cabrón No mames Me acuerdo que estabas En el estudio Y me decías Que no sabías Si querías Si ibas a sacar Y acabo de ver Tu video Con tu canción Te deseo todo O sea Que se haya tomado Y vos Sabéis Y vos lo devolvís Y lo volvís a poner Y yo no podía creer Y yo decía Mi amor Gracias O sea En verdad que ¿Cómo respondes Un mensaje de eso? Porque te voy a aportar Que ese mensaje Empezaba Empezaba Este Gracias Talía 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 Lo borré Como siete veces Para mí es un placer No no Y empezaba otra vez Gracias Talía Yo creo que Fue No 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 Tal cual Bueno Este Señora Talía No la voy a ver vieja Mira Otro tipo de esos duros Que yo digo Wow O sea Enrique Iglesia Enrique Iglesia Claro Claro Cuando yo estuve Por primera vez Con Enrique Iglesia En el estudio Yo sentía que estaba Con un pana mío De Alberto Carnevale Con lo que jugaba Fútbolito de Chamo Y el tipo ¿Qué fue? ¿Qué pasa? Hostia Maricopanísima Es un tipo Espléndido Ahí es donde vos ¿Y hay que tener ¿Qué tema folguero? No no Todavía no ha salido nada Ah bueno No lo vamos a mostrar Hemos hecho Algunos intentos por ahí Pero se vienen Unas cosas chicas Vienen cositas Vienen cositas Pero lo que te quiero decir Es que He aprendido mucho Pues Codeándome con toda esta gente Y entiendo pues Por qué están ahí Porque yo creo que En el momento en que La persona o el artista Comienza a creer que Que es él el que tiene Y a subestimar a los demás Le cortan la luz Le hacen Pac Ajá Ahora Mario Mario viene Cáceres como artista Ya venís con los temas Y venís con un proyecto Que a lo mejor A lo mejor A lo mejor Es el momento O habrá muchos Muchos compositores Que dirán No yo me voy a quedar Mi vida en compositores Y vos dijiste No yo quiero Porque es tu sueño Desde toda la vida Yo quiero también Hacer mi disco Es que ¿sabes qué? Que lo primero que hice Fue cantar Y de las cosas que Y el que canta Nunca deje cantar De las cosas que más me encanta En la vida Es cantar Lo de componer Se me dio naturalmente De Chamito La primera canción que escribí ¿Cuál fue la primera canción? Verga Me vas a meter a un periodo Era una gaita Tenía como ocho años A ver dice Una collita que estaba enamorada Linda muchacha Nadie te puede igualar Con esa linda sonrisa Me has logrado enamorar Linda muchacha Nadie te puede igualar Con esa linda sonrisa Me has logrado enamorar El verso dice Estaba yo en la piscina Cuando te fuiste a bañar La mente a mí me patina Con solo verte nadar Esa es la primera canción Que escribí en mi vida Ajá Y me enamoré de esa vaina Y me gustó Y empecé a dale Y dale Y dale Y hasta ahorita Hasta ahorita Estás viviendo las canciones Gracias a Dios Y vuelve la carrera Arrancaste con Estás preparando tu carrera Como cáncer Sí Ya vamos con todo Yo ahorita estoy Trabajando en el repertorio Armando todo el equipo Porque vos sabés que Son cosas muy distintas Sí, sí El trabajo como compositor Es una cosa Y el trabajo como artista Es un sacrificio Y una entrega Gracias a Dios Este Trabajando Componiendo Se te ha abierto Muchas puertas De verdad que sí O sea Por lo menos Tengo grandes amigos Que son por lo menos Hay una artista Yo no sé si conocen Brasileña Que se llama Anita Que en Brasil Es como decir Beyoncé Una cosa loca Hicimos una amistad Pero así Así Que estuve En Río Yo vi Hasta fuiste para su casa Sí Estuve en su cumpleaños Fue una cosa muy loca Con tu familia y todo Con mis hijos Con mi esposa Con su familia De hecho Ella me invitó a su cumpleaños Y en su cumpleaños Imagínate esta vaina Cuando llego al cumpleaños Ella me empieza a presentar gente Los tipos de Dolce & Gabbana Los originales O sea Personalidades del mundo Que yo decía No los chimbo No, no, no Lo que son Y yo Mi amigo ¿Y qué podías hablar con el de Dolce & Gabbana? No, qué coño voy a hablar Nada ¿Qué voy a estar hablando? Una persona Que compraba en grafito Para que vos sepas Fepeganga Fepeganga Imagínate Pero bueno He hecho una bonita amistad Con muchas personas Y artistas Que están Gracias a Dios Funcionando Mucho en la industria Y hemos hecho Como química Y feeling Desde otra perspectiva Ella cuando Me invitó a su casa Ni siquiera sabía Que yo había compuesto Felices los cuatro Ni mayores Simplemente fue Por ejemplo Ahorita que he visto eso Cuando agarráis Y te levantáis Y te acordáis Del momento Que llegaste aquí Mamando Durmiendo En un mueble Que si Dios mío Para ahorita Que estoy viviendo Que he conseguido Tantas vainas Te voy a decir una vaina El temor Nunca se va Cuando se pierde el temor Ya has perdido Las ganas El miedo Nunca se va Ahora que estoy Dando este paso Como artista Todavía está Todavía está ahí La duda Siempre está Pero He aprendido En todo este tiempo Que Dios tiene Un plan Y que está por encima De todo lo que nosotros Podamos imaginar O diseñar Entonces ya Ya no me doy más la vida Entonces ahora Agarro mi wikisito Bueno vamos a darle Y el plan de ahorita El plan de ahorita Que nos bajemos Las dos botellas Que están ahí Así que Señores muchas gracias Hermano Gracias Gracias Ella sabe Hermano Mi gente Comenten Denle like Disfruten Inviten a otro Para que se suscriban A mi canal de YouTube Y bueno ya saben Este es mi podcast Vamos a seguir bebiendo Dale compadre Y seguimos cantando Ahorita nos vamos para allá Tengo una tertulia Así va Borracho No come dulce El podcast Con Leo Colina Presentado por